Oración de la mañana, de hoy jueves, 23 de febrero del 2023. Querido Dios, he decidido acercarme hasta Ti en este nuevo día que comienza, para dar gracias por Tu amor y por Tu generosidad conmigo. Señor, te pido que ahora dejes caer una lluvia de bendiciones sobre todos los que Te amamos, para que llenos de la fuerza que todo lo transforma, podamos apostarlo todo por Ti. Señor, mi vida te pertenece. Solo en Ti encuentro la verdadera felicidad, una que nunca se acabará. Tú eres el único Señor de mi vida. No hay otro Dios fuera de Ti. Quiero agradecerte porque cada día le das a mi vida cosas nuevas, bendiciones que me ayudan a crecer y me llenan de vida para vivir con alegría. Estoy lleno de gozo porque te tengo a Ti, a mi Padre que nunca me abandona. Envía Tu Espíritu Santo sobre mí. Envía Tus dones a mi corazón porque necesito de Tu claridad y de Tu fortaleza. Que Tu Espíritu Consolador viva en mí para que pueda conducirme por los caminos de rectitud. Que me infunda Su sabiduría para que pueda decidir de manera correcta y que siempre las consecuencias de mis opciones me acerquen a Ti. Padre amado, todos los vacíos que hay en mi ser solo pueden ser llenados por Tu gracia y Tu presencia. Mis miedos, mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, solo pueden encontrar soluciones en Ti. Te ruego para que me bendigas con Tu presencia en todos los momentos de este día que comienza. Pues el sentir Tu compañía, sé que nada me podrá robar la paz. Confío en que mi vida al estar en Tus manos está segura y que nada ni nadie puede endañarme ni quitarme la capacidad de elegir qué hacer con ella. Te pido que con la acción de Tu Espíritu Santo me permitas tener en mi corazón sentimientos y emociones positivas. Las que necesito para ser de este día el mejor. Gracias por las personas que quiero, sabes que necesito de ellas para aprender a vivir. Gracias por sus palabras de aliento, gracias por su solidaridad, por su compañía tan necesaria para mí. Gracias por los que crecen a mi lado, porque permites espacios para que yo crezca a su lado. Pasa Tu mano por todo mi ser y libérame de todo aquello que no me permite estar tranquilo. Ayúdame a estar animado a lo largo de este día y que pueda ayudar a todos los que están a mi lado a servirte, con amor y misericordia. Quiero ser sano en Tu nombre. Sé que tienes el poder para ayudarme a cicatrizar mis heridas. Sé que estás haciendo Tu obra en mí. Gracias por escucharme, por amarme hasta el extremo, por estar conmigo y darme siempre Tu atención. Confío en que estás escuchando mi oración y que estás obrando en todo mi ser, porque Tú eres el alfarero de mi vida. Amén. Haré un examen de conciencia a profundidad de todos los pecados que he cometido en este mes que transito, y pediré perdón a Dios por ellos. Señor, escucha mi oración. Tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a Tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a Ti. Salmo 142 Somos Red Católica